Hombre Océano Me coge Si, es verdad, se me quema el rostro, me sube la espalda Me zumba el arete Se me chorrea el helado Se me moja la canoa Que de la mano y me lleva a un lugar Soy heterosexual Y... Es difícil Ha sido muy difícil para mi ser heterosexual Me gustan las mujeres Que no puedo entender Hombre proveni... Soy lesbiana O quizás Bisexual Miente de las aguas profundas El voyaje Si, lo sé, lo sé Mucha paja El viaje del córner es un globo a un viajero Omae to sítetara koko niakonakatta Real Hombre acuatico Amor satánico El crustáceo de un hombre alto es dividido por... Love of God For the love of God PLEEEEASE DAMN 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 Gracias por ver el video.